Hola mis amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué dicen? ¿Y qué comentan? Espero que estén bien, que se la estén pasando de peluche, de lo más bonito, de lo más mejor Y bueno, pues que se la estén pasando excelente, eso es lo que yo deseo para todos ustedes Y bueno, pues como ustedes se dieron cuenta, aquellos que me siguen en Facebook Y también los que me siguen aquí en el YouTube Por ahí puse algún, no sé si un video Hasta ahorita, o dos, no me acuerdo Donde les comentaba que me había ido de vacaciones a la ciudad de Chicago, Illinois Fuimos para allá Y ya regresamos a casita Los días que estuvimos allá en Chicago, Illinois Nos la pasamos bien, a gusto, contentos, felices Con nuestro hijo Roboam Porque él está allá Entonces Algunos de ustedes Que me han preguntado Ey, ¿dónde está Roboam? ¿Ya no ha sacado a tu hijo? Bueno, pues ahí van a verlo Se van a dar cuenta Si es que no ya se dieron cuenta Entonces lo fuimos a visitar Lo fuimos a visitar A la ciudad de Cicero, Illinois Y ahí cerquita está Chicago Prácticamente es como aquí donde vivimos Los Ángeles está como Más o menos como a 15 minutos O si acaso 20 De aquí de mi casa Así también la ciudad de Cicero Lo más cercano que está a la ciudad de Chicago Más o menos como unos 15 minutos Pero como hay mucho tráfico Se tarda uno mucho Se tarda uno demasiado Y decía mi hijo No me vayan a decir ¿Por qué nos estamos tardando? ¿Ok? Y yo le decía ¿Y por qué nos vamos a tardar, hijo? Y se molestaba ¿Eh? Y lo que pasa es que hay mucho tráfico Demasiado tráfico Por eso es que Se tardaba uno ¿Eh? Para llegar Pero nosotros En sí En sí Mi hijo vive en Cicero Y Linoise Nosotros rentamos un apartamentito Ahí En la ciudad de Chicago Y Linoise Ahí es donde rentamos El 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 apartamentito El apartamentito Que también Por ahí Se lo voy a poner Para que vean Y se den cuenta Ustedes Donde Es que nos Quedamos Como era el lugar Les enseña ahí La sala La cocina Los cuartos El baño La entrada La entrada También se las enseñé Así es que También Las cosas que sucedieron Las cosas que pasaron Y Y Y pues así Así de esta manera A ver Vamos a ver Si sale la situación Así aquí Algo que quiero enseñarles No No salió Se volteó Y se volvió A voltear Lo que pasa Es que les quiero enseñar Miren Esta fotografía Esta fotografía Que miran aquí Nos la sacamos Casi En el último No Fue como A mediados de semana Que nos Nos tomamos Esta fotografía O el lunes O martes Algo así Más o menos Empezando la semana Pero miren Apu no está bonita La fotografía Miren Que chulada Que chulada De fotografía Vamos a hacerle Un poquito más Acercamiento Eh Ahí está Está bonita La fotografía Entonces Ah Nos Paseamos Allí Íbamos En En una En un tipo Barquito Muy bonito La verdad Muy bonito Nada 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 Que ver Con la ciudad De Los Ángeles Nada 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 Que ver Les comento Allá es Muy diferente La ciudad Está Bonita Eh Acogedora Eh Aún el clima Aunque hace un poco de calor El clima se sentía bien Sabroso La gente Eh Hay muchos lugares Eso sí Muchos restaurantes Y también Lo que me quedé admirado Que Café Donde quiera Casi en cada esquina O uno tras otro Uno tras otro Eh Uno tras otro Eso sí Donde sea Encontrábamos café Y yo le dije Yo le dije a mi hijo No sé Si en alguno De los videos Que vaya Yo a sacar O que vaya a poner Ahí en el YouTube Ahí les diga Les diga Que me quedé admirado Porque Café Donde sea Eh Y café Sabroso Restaurantes También Ni se diga Demasiados Restaurantes Muchos Muchos Restaurantes Entonces Eh Nos la pasamos Bien Bonito Estuvimos Con nuestro Hijo Ah Cuando Ya Cuando era Como el día Me parece Que ya El día Viernes El viernes Sí O el jueves No sé Si el jueves O el viernes No leyó La cartilla Le dije Le dijimos Hijo Pues Vamos a volver A venir Y de inmediato De inmediato Dice Sí Ok Está bien Pero nada más Que les quiero pedir Que para la otra Que vengan Venga nada más El fin de semana Ja 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 Y nos atacamos De risa Mi hija Gloria Y yo O sea Mi hija Mi esposa Y yo Nos atacamos De risa Y el bien Seriecito Bien seriecito Ja 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 Como ¿Qué dices Sí Qué dices Sí Nada más Vengan El fin de semana Ja 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 Creo que lo dejamos Bien enfadado Porque ahora Llévanos para allá Ahora Para acá Ahora para allá Ahora para acá No 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 Desde las Seis de la mañana Ya estábamos levantados Desde las seis de la mañana Ya estábamos levantados Para salir Para ir Porque si no El día Se nos iba Y bueno pues Gracias a Dios Nos fue bien Nos divertimos Conocimos Como les digo Y también les tuve Dice y dice ¿Sabes qué hijo? Quiero que me llegues Que me lleves a la casa Donde vivía Al Capone Y entonces Ya me llevó Nos dimos una chancita De repente así Me dice Ahí está Me dice Ahí está Ahí está ¿Qué hijo? Ahí está ¿Qué? Ahí está la casa Que querías ver La casa de Al Capone Le digo ¿Dónde? ¿Dónde? Yo quería ver algo diferente Quería ver algo distinto Quería yo ver algo No sé Este Una mansión Quería ver una mansión Grande Y no Una casa Normal Así Una casa normal Como las que son Construidas allá Como las que están Hechas allá En Cicero Illinois En una esquina No me acuerdo Cual calle A A Cual No sé si era La 14 Y la 53 O algo así Les voy a poner Una fotografía Aquí Por aquí Por aquí Les voy a poner La fotografía Ok De la casa De Al Capone Ok Y bueno El día viernes 26 De septiembre Que fue El cumpleaños De mi esposa Que valga la redundancia Miren Happy birthday Ahí dice Eh Happy birthday Le festejaron A mi esposa Cuando llegamos Que entramos Aquí estaban Mis nietos Estaba una de mis hijas Estaba mi yerno Y luego Festejándole Con un pastelito A mi esposa A mi esposa Su cumpleaños Fue el 26 Y nosotros Ya estábamos De regreso Para el día sábado El 26 Fue jueves Me parece Bueno El sábado Que llegamos Que fue el 29 Nos encontramos Con ese letrero Como ven Miren Festejándole El cumpleaños A mi esposa Entonces Eh Nos llevó mi hijo Porque le festejamos El cumpleaños A mi esposa También allá En la ciudad de Chicago En un restaurante Italiano En ese restaurante Les comento Que Nos metió Él Ya cuando salimos Cuando terminamos De comer Nos dijo Vengan Vengan para acá Vengan para acá Y fuimos Y bajamos Unas escaleras Y allí Dice Dice La La historia Que nos estaba contando Ahí mi hijo En un video también Que Creo que si saqué video Creo que si saqué video El caso es de que Estaba contando Que Al Capone Vivía ahí Y que Sus escondites Eran En 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 túneles Que él hacía Eh Y nos dijo Pues ¿A poco ustedes creen Que nada más El Chapo hacía túneles? No Dice Al Capone Fue uno de los primeros Que se escondía En túneles Eh Y si Ahí había Un 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 espacio Con unas rejas Donde él Se escondía Y que esos túneles Van por abajo De la tierra Por toda la ciudad Donde él se escondía Al Capone Esa era Esa fue la historia Que nos dio mi hijo Y Y yo ya Cuando estaba haciendo el video Estaba diciendo Ah Miren que bonito aquí Todas estas Eh Personalidades Eh Son las que han venido A este restaurante Y dice mi hijo No No Le digo Si No No Le dice No No Y ya fue cuando empezó A contarnos La historia De lo que Era todo Esa Lo que eran Esas fotografías Eran muchas fotografías De Al Capone De amigos de él Gente que le ayudaba Que estaba Su mano derecha Y Toda esa información Entonces las voy a poner Por ahí también En algún video Bueno Entonces Lo único que quería Era Pues Simplemente Estar en contacto Con ustedes Una vez más Ya saben Muchos de ustedes La mayoría Que mi trabajo Es ser Camionero Trailero O como ustedes Quieran llamarle Como ustedes Quieran llamarle Yo le llamo Camionero Le llamo Trailero O Que manejo Un 18 ruedas Como sea Es igual Es lo mismo Eh Para mí es lo mismo Si para ti No es lo mismo Bueno Tú Dilo como tú Eh Como tú Creas que sea mejor Decirlo Entonces 18 ruedas Cuando traemos Conectado El tractor El tractor Con la trailer Son 18 ruedas Cuando no lo traemos Son nada más 10 ruedas ¿Verdad? Entonces Pero normalmente Así decimos Un 18 ruedas Entonces Eso era lo único Quería comentarles Y muchas gracias A todos Se les agradece Por tomar su tiempo Se les agradece Por Ver los videos Del oso negro Y De la familia Mía De nuestra familia La familia Osorno Que son mi esposa Mi hija Mi hijo Mis nietos Quien pueda salir En el video Ahí Que es mi familia ¿Ok? Mis padres Mis hermanas Mis sobrinos Quien quiera salir Y se deje salir En el Y se deje ¿Ok? Y se deje Para salir En el video Bueno Entonces Ahí los dejo Ahorita ya estoy En casita Descansando Oh Otra cosa Se supone Que hoy Este día Tenía que ir A trabajar Se supone Ya tenía carga Para levantar Hoy este día Lunes Con un camión Freiliner Cascadia Que compró El patrón Que por cierto Ya tengo Un videíto De ese camión Lo compró Como dos semanas Antes de De salir de vacaciones Antes de De irme a Chicago Con mi familia Y se lo llevó No sé Cuántos viajes Hizo Si dos O tres viajes El caso Es que se le Se le descompuso Algo sucedió Algo pasó Y Este me habló El día Sábado Me dijo Que Que había pasado Algo Que lo Que lo van a arreglar Lo van a llevar Al taller Pero si Es un camión Cascadia Freiliner 2021 Ok Año 2021 Entonces Eso es también Lo que les quería comentar Ahí está Ahí está El camioncito En el Mecánico Y ahí tengo Un video Que saqué Para Ponérselos Y Darles a conocer Que el patrón Compró Otro mueblecito Bueno Esperemos que Les guste este video Y aquí estoy Para Estar Con ustedes Me acompañen Aunque esté aquí en casita Y que no esté trabajando Entonces Se supone Que el miércoles De esta semana Hoy es lunes No sé si este Este video Ya se vaya a poner Hoy mismo Como ya es tardecito Pero si no El día de mañana O medianoche No sé a qué hora Salga así mañana O al rato Ok Entonces No es lunes Mañana martes Y el miércoles Si es que arreglan El camión El miércoles salgo Ok Y por ahí Me parece que Ese es el camión Que me voy a llevar Porque El 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 otro El rojo ¿Cómo le decimos? Ay Dios mío El dragón El dragón ¿O no? Si verdad El dragón rojo Está en operación También Está en operación Quiero que sepan Pero tengo videos No sé si tenga videos Para poner del dragón Pero si tengo Ahí los voy a poner Ok Serganita O ya le puse Y ahorita Se la ponemos Otra vez La Es una casa Normal Una casa Común y cualquiera Me dice Mico Se paró De repente Así En una esquina Y dice Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué hijo? Pues lo que querías ver ¿Qué? La casa que era O donde vivía Al Capone Pero les digo Yo quería ver Una mansión Y no No fue mansión Una casita Normal Bueno Échenle ganitas Ya saben Aquí seguimos Como siempre Al pendiente Cuídense Aquí se acaba El corrido De quien es Un gran trailero Se llama Robo a musorno Apogado El oso negro Altyazı M.K.